Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del capítulo 69 de Las Villamizar, que estamos en su recta final. Para este capítulo podríamos ver una nueva muerte. Probablemente la misión no se complete, y quien salga muerta en esta ocasión sea Carolina, la mayor de Las Villamizar, y sea descubierta. Pues como sabemos, en esa época las cosas eran bastante complicadas. También vemos que Leonor podría ser la persona que pueda vengar a su mamá y a su hermana. Mira, posiblemente esta pueda sacar mucha fuerza y pueda vencer a estos hombres malos. Así que para el final de esta telenovela posiblemente haya muchos muertos y que nos van a dejar el corazón muy triste. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.